... Yo soy Darío García, amigo de Santiago Maldonado. Yo llamé al teléfono de Santiago 24 horas después de que Gendarmería se lo llevó de la LOF... ...la cual me atendieron por 22 segundos y es la prueba que presenté ante el juez Guido Tranto del juzgado federal de Esquel. El mismo en las declaraciones que yo presté me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado... ...que no iban a dar a conocer mi identidad. Y hace unos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa en el Senado... ...dio mi nombre completo, en nombre de mi padre y mi domicilio antiguo de donde vivían, aunque en capital... ...diciendo públicamente que yo era el testigo que había presentado la prueba de la llamada. Y hasta antes de que Patricia Bullrich hable yo estaba escondido por temor, me estaba resguardando... ...y desde que me dejaron al descubierto no me quedó otra que hacerme público para tratar de garantizar más mi seguridad. Gracias. 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 Gracias.